de la paz y la seguridad en Ecuador. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados, la doctora Mariana Yepes, exfiscal general del estado. En estudios, bienvenido el doctor José Chalco Salgado, jurista, constitucionalista, y académico en Cuenca, y el doctor Miguel Molina, catedrático en la Universidad Internacional del Ecuador. Les invitamos en un día muy especial, para este jueves está previsto el segundo y definitivo debate, que a diferencia del primer debate en donde se reciben observaciones, en el segundo debate se vota y se define el el la votación en este caso, de las reformas al código orgánico integral penal. Hemos leído y hemos escuchado sendos y sobrios análisis, como el caso del doctor José Chalco, precisamente, del penalista doctor Ramiro García, académico en la Universidad Central, el ex juez con amplia experiencia, el doctor Walter Macías, ex juez nacional, el propio expresidente, el expresidente de la Corte Nacional de Justicia, el doctor Iván Saquicela, que leíamos esta mañana pronunciamientos respecto de esta reforma que pretende incluirse, primero, desvirtuando el tema del recurso de revisión que consagra el artículo 658 del COIP, pretender levantar la reserva para que vaya a organismos políticos, incluso se ha denunciado como ya ha ocurrido con el actual sistema, que haya campaneros que hayan advertido operativos que son absolutamente reservados. Decía el doctor Iván Saquicela que la pretendida reforma al COIP, que dice relación con vicios de procedimiento y violaciones a los derechos humanos determinados por organismos internacionales, desnaturaliza el recurso de revisión, más todavía al decirse que servirían de sustentos legales, entre comillas, para revisar la sentencia. Este miércoles en la noche, en el programa Vera a su manera, con Carlos Vera, la fiscal general, fiscal valiente que ha puesto en escena los temas, luego de un comunicado que cuestiona esta pretendida reforma en la Asamblea Nacional que hay que estar vigilantes, dijo lo siguiente en resumen sobre el tema. Por favor. Sí, estamos a punto de vivir una nueva metida de mano en la justicia, esta vez desde el ámbito procesal. ¿Por qué? Porque a través de esta concebida reforma al código orgánico integral penal, se pretenden incorporar figuras nuevas, por ejemplo, quitando la titularidad de la acción penal. Esta incorporación de un nuevo elemento que podría ser válido para presentar el recurso de revisión. Me refiero a que cuando venga un informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de una relatoría, se puede pasar a este tema. Lo que pasa es que se estaría legislando a la carta, porque algunos sentenciados necesitan acogerse a ese recurso de revisión y como los casos acá en el Ecuador son serios, han sido presentados con pruebas válidas, no han podido acceder a este recurso. ¿Cómo quiénes, por ejemplo? Estaríamos frente a un caso de impunidad. Aquellos que ya han presentado casos de revisión y que no han conseguido obtener el resultado favorable para los fines. Por eso es lo Rafael Correa y por eso impulsa esa reforma Fernando Cedeño en la Asamblea. Bueno, el país está consciente de quiénes están vogando por obtener un recurso de revisión, no es la fiscal quien tiene que dar los nombres y apellidos, pero sí debemos estar conscientes de que a eso nos vemos abocados. Lo que quieren, esto dijo la fiscal general Diana Salazar en el programa Ver a su manera con Carlos Vera, lo que quieren en definitiva es impunidad. Voy a darle la palabra a la doctora Mariana Yepes, fiscal general del estado, pero leer algo que resulta inadmisible, voy a leer la disposición transitoria del proyecto de reformas de Alcohib, que constituye casi una locura. En resumen, se pretende que todos los servidores judiciales que actuaron en el caso sobornos tengan responsabilidad administrativa y penal. El proyecto de reforma al código que pretende aprobar la Asamblea hoy contiene una disposición general redactada con la finalidad de favorecer la impunidad de los sentenciados a través de la incorporación de una quinta causal, el recurso de revisión y una vez declarado el error judicial, esta transitoria redactada a la medida, le fija las pautas a la Corte Nacional para que se ejecuten estas sentencias y de inmediato se activen procesos disciplinarios, administrativos y penales en contra de los servidores judiciales que intervinieron en el proceso penal. Es decir, se pretende que los fiscales y los jueces pasen a ser acusados y juzgados por administrar justicia, siendo esta una nueva forma de amedrentar y obstruir la independencia de la justicia, si esta reforma se vuelve a aprobar. Eso dice, eso dice esta transitoria. Doctora Mariana Yepes, no resulte inadmisible que en este país a a cara del Ecuador se se pretenda introducir estas reformas de manera audaz. Muy buen día. Buenos días licenciado, muchas gracias por la invitación. Un saludo especial al doctor José Charco y al doctor Miguel Molina. Un gusto compartir con ellos este panel. Usted lo ha dicho, quieren sorprender, esto es un abuso de la de la capacidad legislativa, de la facultad legislativa que tiene la Asamblea Nacional. Esperemos que cuando se presente al pleno no exista pues una una conformidad con todos aquellos asambleístas que deben votar por este por este proyecto, ¿no? Ya se ha mencionado que sería meter la mano en la justicia. Existen para mí dos dos temas que son importantísimos en este proyecto. El uno es el del recurso de revisión, haber agregado una causal que rompe todo el espíritu del recurso de casación, de revisión. ¿Cuál es ese espíritu? Ese espíritu es que es un recurso eminentemente técnico que va en contra de la institución tan importante como es la la cosa juzgada, o sea, en virtud de este de este recurso se deja sin efecto en la ejecutorabilidad de una sentencia. ¿Por qué? Pero por error judicial. O sea, son errores de hecho. Lo que está confundiendo también este proyecto al pretender incluir esta nueva causal es con el recurso de casación. El recurso de casación es aquel que se refiere a los errores de derecho y sean estos, con un gran avance, sean estos constitucionales o sean de carácter legal. O sea, no se puede ir a la parte del procedimiento. Y el recurso de revisión va hacia los errores que tiene el juzgador. Los errores ya no, no, respecto de los errores de derecho, entre ellos estarían las garantías del término de proceso, que son aquellas que están mencionándose en el proyecto. Entonces, aparte de que existe una gravísima confusión, lo cual generaría graves consecuencias en la aplicación de las normas procesales al alterar una sentencia que se encuentre ejecutoriada, por la aplicación de decisiones de organismos internacionales. Pero no solamente son decisiones de acuerdo con el proyecto, son también criterios, ¿no? Todo eso le debilitaría muchísimo a la administración de justicia. Debemos hacer un poco de estudio de derecho comparado. Yo no, no, conozco de cerca la legislación colombiana, pero por ejemplo ahí no existe esta posibilidad. Es totalmente diferente el recurso de revisión, inclusive es una, es un juicio aparte. ¿Por qué? Porque está atacando la sentencia dictada en última instancia por los jueces de la Corte Suprema, en este caso, o de la Corte Nacional, en este caso, pero de la, de un tribunal de última instancia de justicia ordinaria del país. El otro tema que preocupa mucho es aquella, que permitiría que se altere la confidencialidad, el secretismo de la fase de investigación previa. El legislador con mucha sabiduría, en el año 2000, puso en vigencia el sistema acusatorio penal. Con todas sus implicaciones, con la implicación de la oralidad, con la división del proceso en etapas, y de una fase previa, que precisamente todavía no es parte del proceso. Y esa fase previa es reservada, y se ha mantenido en esas condiciones. Pretender que se rompa esa confidencialidad, para que se informe a los miembros de la asamblea, para que los políticos conozcan cómo se está ejerciéndose, cómo se está elaborando una investigación previa, es gravísimo. Significa que habría una intromisión, y quizás un direccionamiento, y lo peor es también que se haría público el, los resultados, la investigación, ni siquiera los resultados, sino el camino de la investigación, lo cual debe mantenerse en absoluta reserva, precisamente por el éxito de la investigación, y por no atentar, por respetar los derechos del investigado. Entre ellos está la presunción de inocencia. Entonces, no se puede ir a la publicidad por temas de carácter político. Yo veo en esto un direccionamiento hacia determinadas personas, a ciertos procesos penales que se han seguido, o que van a seguirse, o que están en el proceso, para que puedan conocer lo que se está investigando, y además para que se obtenga una sentencia que destruya todo la investigación, todo el procedimiento, inclusive una sentencia ejecutoria. Doctora Mariana Yepes, lo que usted ha señalado es absolutamente grave, es decir, en definitiva, que las investigaciones reservadas vayan a manos de políticos que tienen intereses, y echen abajo una investigación seria, que realiza, como dice la constitución, artículo 195, la investigación preprocesal y procesal penal, ¿Echaría todo esto abajo? Sí, eso, eso considero que sería así, ¿no? No solamente hablemos de investigaciones en la, en la, en relación a la máxima autoridad, o sea, delitos que tengan, pero hay personas involucradas, que tengan fuero de corte, sino también de los otros estamentos, ¿no? Entonces, hemos, así estaría dando el primer paso para la intromisión, para la pérdida de la independencia de la administración de justicia. El próximo paso sería también introducirse en las otras materias de la administración de justicia. Qué grave sería, y ya, no solamente lo penal, porque ese es el interés más grande. Sabemos hacia dónde va esto, qué es lo que se pretende. Desde luego, yo no quiero criticar todo el proyecto, porque hay cosas positivas, ¿no? Que me ha parecido, por ejemplo, el, el tema del doble conforme, yo creo que lo han hecho con, recogiendo la, una resolución que es de carácter obligatorio por parte de la corte, invitada por la corte internacional, la misma que se basó también en resoluciones de la corte constitucional, y esta a su vez, en resolución de la corte interamericana, etcétera. Pero este es un tema que me parece de carácter técnico, lo han recogido absolutamente, inclusive es el proyecto de ley que formuló la corte nacional en su momento para sustentar, para que se aplique esta resolución obligatoria sobre el doble conforme. Pero existen otros temas que, aparte de aquellos que he mencionado ahora, que es el de la intromisión en la, en la investigación previa, en la investigación previa, en la etapa previa al proceso, la cual debe ser totalmente reservada, ahí, y también en la aplicación de una nueva causal para el recurso de revisión, que rompe todo el espíritu del recurso de revisión, y lo confunde con el de casa, sí. Efectivamente, eso lo han señalado. Quiero dar la bienvenida al doctor José Chalco Salgado, jurista constitucionalista académico en Cuenca, bienvenido a nuestros estudios. Quisiera añadir a lo que bien nos ha ilustrado la doctora Mariana Yepes, es que es algo inadmisible, dedicada a estas reformas. La disposición general, si me permite, voy a leer, disposición general única, que dice que conforme al mandato de la constitución, artículo cuatro veintiséis, se reitera, dice el texto, se reitera la obligación de aplicar de manera inmediata y efectiva las sentencias, decisiones, recomendaciones, y observaciones emitidas por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, esto es especialmente relevante en casos de violaciones de los derechos humanos o errores en el debido proceso. Añade, la Corte Nacional de Justicia revisará de oficio y sin demora, conforme a lo dispuesto en el artículo seis cincuenta y ocho de este código, las sentencias afectadas por dichas decisiones, observaciones, recomendaciones internacionales. Los servidores judiciales y públicos ejecutarán estas sentencias, observaciones, pronunciamientos, decisiones, o recomendaciones, en un plazo no mayor a cuarenta y cinco días, desde su notificación formal. Se le da cuarenta y cinco días para que esto reforma, haciendo el cálculo para las elecciones del dos mil veinticinco. Esto es direccionado. Y el tercer inciso es mucho más grave, doctor Chalco. En situaciones donde un dictamen internacional resuelva sobre violaciones al debido proceso, en especial en casos que afecten la libertad individual o los derechos políticos de participación, se priorizará la restitución inmediata de los derechos vulnerados, es decir, a los sentenciados casos sobornos, hay que restituirles inmediatamente los derechos políticos en un juicio penal. ¿Qué es lo que pretenden? Por favor, doctor Chalco, sobre estas reformas. Buen día. Buenos días, licenciado Rivadenera, para mí es un gusto estar con usted en en estudios, un gusto también compartir con la doctora Yepes y el doctor Molina. La doctora Mariana Yepes, una de las voces más importantes y respetadas en materia penal, nos ha dicho claramente ya el contexto penal de esto. Yo voy a indicar algunas líneas institucionales y constitucionales sobre lo que se está pretendiendo. Lo primero y de arranque, a este paso la Asamblea Nacional ya de una vez instaure la presea al delincuente más destacado del país, pues. A este paso, la Asamblea Nacional ya no solamente establezca el día del bizcocho, sino el día del delincuente más destacado del país. ¿A qué estamos jugando? Hay que ser serios. Y esto, lo que está haciendo la Asamblea, precisamente, no tiene, no goza de estas características. Permítame explicarle algo. Cuando nosotros miramos la estructura del poder judicial, constitucionalmente, lo dividimos en órganos jurisdiccionales, son los jueces, en órganos administrativos o de gestión, el consejo de la judicatura, y hay órganos auxiliares, ejemplo, un depositario judicial, y los órganos autónomos. Uno de los órganos autónomos, desde su nombre, autónomo, es la Fiscalía General del Estado. Pero esto no es porque sí. Aquí las instituciones parece que se hace al sazón de cada día, y las instituciones se las maneja de una forma antojadiza y deportiva. Cuando nosotros tenemos un órgano autónomo como la Fiscalía, implica que hay un blindaje institucional orgánico mínimo precisamente por sus delicadas tareas, como es lo que usted ha señalado, el ciento noventa y cinco de la Constitución, la dirección preprocesal y procesal penal. Y eso tiene que estar, si usted quiere, dentro de un abanico de tutelas y de protecciones. Y a mí lo que más me preocupa, efectivamente, es este intento de reformar el artículo quinientos ochenta y cuatro del Código Orgánico Integral Penal y decir que la Asamblea puede solicitar que se le pase información dentro del momento procesal de la indagación previa que goza de reserva. Pero es que la reserva no es porque sí. La reserva de una investigación de la Fiscalía tiene un sentido en el Estado constitucional, precisamente para garantizar el éxito de la investigación. Para garantizar el éxito de la recaudación de los elementos de convicción que el fiscal desarrolla. Ojo, elementos de convicción que veremos mañana. Porque además el fiscal puede desechar o tomar esos elementos que está formando. Ni siquiera son prueba, son elementos de convicción para formar un criterio jurídico penal. Para luego ir a la formulación de cargos. Para luego vendrá la formulación de cargos. Pero entonces eso hay que garantizar. Y el problema aquí, licenciado, es que nosotros hemos visto que desde el seno interno de la Asamblea existen vínculos con los bandidos. Desde el seno interno de la Asamblea existen vínculos con las bandas, con los bandidos, y con el cuidado de los botines, con el botín de los bandidos. A esa Asamblea, cuando se le solicite que la fiscalía entregue información de indagación previa, a esa a esa Asamblea, le vamos a dar esta información. A esa Asamblea de los vínculos con los campaneros, le vamos a dar esa información. Yo creo que entonces estamos hablando de temas fundamentales, sustanciales, que no son menores. Una cuestión más, licenciado. Aquí se han olvidado de las conquistas del Estado Constitucional, de la República misma. ¿Cuál es? La división de poderes. Pero la división de poderes no es solamente a lo que nos han tenido siempre acostumbrados a hablar, ejecutivo versus asamblea. No, señores, es este, y quizás el más delicado, que no exista intromisión de un poder en otro. La Asamblea no puede intrometerse en las atribuciones de la fiscal, o la Fiscalía General del Estado, cuando desarrolla una investigación. ¿A dónde más claro que es una violación a la división, separación de poderes, con lo que eso implica, que es independencia externa, y la independencia interna? Entonces, yo veo que aquí hay una violación sistemática, distintos elementos. Finalmente, la Fiscalía General del Estado, usted citaba muy bien, empezamos este espacio de entrevista escuchando y mirando a la fiscal en funciones. Pero ellos han hecho un comunicado público, un comunicado oficial de la Fiscalía. Si en este país no se hace caso a la autoridad penal, que es la Fiscalía General del Estado. ¿Quién ha presentado una preocupación en extremo con lo que estamos señalando? ¿Quién ha dicho esto no puede suceder? Esto debilita la investigación, esto debilita las tareas de la Fiscalía. Si no le escuchamos a la Fiscal General del Estado que ha dicho oficialmente cuidado con lo que se está haciendo, entonces, ¿a quién debemos escuchar en el país, pues? Si la autoridad máxima en materia penal está diciendo que esto es intromisión en sus funciones, que esto debilita su estructura organizativa, que esto pone en riesgo los procedimientos que lleva adelante de investigación, entonces, ¿a quién se hace caso en el país? Esto no es una cuestión de nos guste o no nos guste. Esto es un tema de que hay que ser serios, que hay que respetar el orden constitucional, las instituciones, y aprender a leer la constitución. Porque usted citaba el artículo cuatrocientos veintiséis que han puesto entre las motivaciones de este propuesto de reforma. Están intentando hablar del bloque constitucional ecuatoriano. El bloque constitucional, déjeme explicarle, implica de que instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, que tengan favorabilidad, derechos más favorables que los reconstituyentes en la constitución, pese a no estar en la constitución, se le dará el valor de constitución, eso es. Pero no puede hablarse eso para el recurso de revisión, pues, eso es para una lógica interpretativa de favorabilidad. Artículo once de la constitución. Esto es ser analfabeto constitucional. Y querer forjar, forzando la interpretación y forzando las instituciones propias, técnicas del constitucionalismo, a una lógica de poner en sartén solamente lo que me interesa freír a favor de los bandidos. Y eso no puede pasar. Están equivocados. El bloque constitucional no es para eso. Aquí estamos en un recurso de revisión. Y el recurso de revisión, bien explicaba la doctora Yepes, busca la justicia material. Porque los hechos han variado. Porque existen nuevos hechos fácticos, cuestiones fácticas, no interpretativas, no de valoración normativa, menos de violaciones al debido proceso. Por eso digo analfabetos constitucionales. Porque si supieran lo que dice nuestro orden constitucional, usen la acción extraordinaria de protección, pues. Esa es cuando hay violación al debido proceso. Esa es cuando hay violaciones a derechos fundamentales en la tramitación de la causa. La acción extraordinaria de protección ante la corte constitucional. Claramente eso no les interesa. Eso no les sirve. Y entonces hacemos estos forcejeos interpretativos, indebidos, vergonzosos. Doctor Charco, usted nos ha explicado lo del cuatro veintiséis. Efectivamente, quieren introducir esto a través de la disposición general única que precisamente ha sido calificado como una locura para que simplemente con un plazo que se establece en esta disposición general única en cuarenta y cinco días hay que devolver hasta los derechos políticos. Es vergonzoso. ¿Acaso no se legisla? Por favor, ilustre a estos lo que usted ha dicho analfabetos en la legislatura. ¿Acaso no? La legislación no debe ser general, no dedicada, claramente está esto. Cuando uno aprende derecho legislativo, y ahí entiendo que hay incluso una unidad de técnica legislativa en la asamblea que está arreglada en la ley. Lo primero que se aprende es de que la norma es con efecto general, y no con efecto particular o concreto. Eso no se puede hacer en ninguna legislación. Eso sabe la directiva de un barrio, que no le puede poner una alícuota solamente al departamento B dos, sino a todos los departamentos que existan dentro de un condominio. ¿Cómo puede ser que aquí? Con una lógica de regulación direccionada, particular, concreta, se olvidan de lo más mínimo, que es legislar para la generalidad. Aquí lo único que se está haciendo es interpretar como se quiera. Vea esto, vamos a eso, al artículo seiscientos cincuenta y ocho que quieren, que pretenden reformar. Que cuando venga informes de comités internacionales en derechos humanos, basta y sobra para el recurso de revisión. Oiga, un comité internacional de derechos humanos no es órgano jurisdiccional. Otra cosa es lo de la corte IDH. Ahí hay un tema distinto, que podríamos conversar. Es un órgano jurisdiccional que genera estándares que podría obligar a un estado, eso es distinto. Pero la apertura a un comité internacional de derechos humanos, que es un órgano informativo, si usted quiere valorativo, apreciador, observador, no jurisdiccional, es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Igual lo de la corte, yo no digo que lo de la corte no lo sea, es. También, porque no tiene sentido para un recurso de revisión penal, que es un recurso extraordinario. Lo que hace la corte, no es, puede sancionarle al estado, pero no revisar. Imagínese la corte diciendo, revise a estos delincuentes, quítenle la pena, por favor, ¿en qué queda el estado de derecho en el Ecuador? Lo que sucede, además, apreciado licenciado, es de que pone en riesgo la cosa juzgada en el país, y que en los recursos de revisión, yo insisto, lo que se valora es que han cambiado los hechos. Usted sancionó a una persona con testigos que luego vemos que son meritoriamente testigos falsos. Usted sancionó a una persona con hechos que mañana se ven que son meritoriamente distintos y diferentes. Esto es lo que sucede. Entonces, hay hechos, circunstancias fácticas que nos hacen notar que se ha hecho una sentencia injusta. Y lo que quiero es una justicia. Pero no la otra cuestión, pues, valoración de violaciones al debido proceso. Vaya y pongo una acción extraordinaria de protección. Eso es. Pongo una acción extraordinaria de protección, conozca la legislación ecuatoriana, y supere el desfase, si usted quiere, en materia del procedimiento, o del debido proceso que ha sido violado. Y hay este numeral cuatro también, ¿No? Que dice que los hechos se fundamentaron en la sentencia, fueron establecidos mediante vicios de procedimientos insubsanables, o graves violaciones al debido proceso. Lo ponen expresamente. Insisto, revisen la constitución, revisen la ley orgánica. Que ellos mismos hicieron. Y ellos mismos lo hicieron. Constitución del dos mil ocho. Esto es vergonzoso. Y esto debe poner en alerta a todos los ecuatorianos de bien. Porque los únicos que salen beneficiados de este momento son las bandas y los bandidos. Esto no es un día cualquiera. Hoy va al pleno de la asamblea. Y la asamblea tiene que demostrarnos. Aquellos legisladores que entienden que deben desmarcarse de las corruptelas, de la ignorancia en el país, y pensar como gente de bien, que son la mayoría de los ecuatorianos, tienen que votar en contra de esto, archivar estos artículos. No cabe otra idea, no cabe otra lógica, no es que hay que esperar al veto presidencial, porque eso ya es residual, pues. El origen normativo es en los plenos de los legisladores, en el pleno legislativo, en la asamblea nacional. Que sí, después podríamos pensar en el veto presidencial. Se podría pensar en una acción de inconstitucionalidad de norma también, indudable. Pero esos son mecanismos de control constitucional posteriores. Claro, y sería grave que la asamblea en pleno apruebe estas barbaridades. Una asamblea que hace pocos meses fue disuelta por muerte cruzada. ¿Acaso no entendimos qué es lo que queremos los ecuatorianos demócratas serios de este país? Los ecuatorianos serios. Queremos que se respete a la gente de bien y que no se haga estas normas con dedicatoria, con vicios jurídicos, y que lo único que demuestra, insisto, es cerran alfabetos constitucionales y que ya, insisto, vuelvo a decir con lo que me sé, pongamos entonces la presea al delincuente más destacado del país. A ese nivel nos está llevando la asamblea nacional. Bienvenido al doctor Miguel Molina, catedrático académico en la UID. Bueno, ¿cuál es su criterio respecto de esto que pretenden arbitrariamente incluir en la asamblea nacional con estas barbaridades jurídicas como bien nos han explicado la doctora Mariana Yepes y el doctor José Chalco? Buen día, doctor Miguel Molina. Buen día, Miguel. Un saludo a quienes nos escuchan, a la audiencia, y también a mis contertulios, a la doctora Mariana Yepes, y al doctor José Chalco. Bueno, creo que ya hemos podido dilucidar algunos puntos interesantes sobre aquellos dos aspectos que tanto preocupan de esta propuesta de reforma. Una posible desnaturalización de la acción del recurso de revisión, y también una posible gestión que permitiría el campanazo para, de algún modo, pues, alertar a personas que estén siendo objeto de una investigación previa, de tal modo que se haga público algo que tiene que ser totalmente reservado por parte de la fiscalía. Por supuesto que eso preocupa, ¿no? También coincido con la doctora Marianita en que no, estos dos puntos no es la totalidad del proyecto, y hay otros aspectos que definitivamente pueden ser positivos, y coincido con ella en que el tema del doble conforme es definitivamente positivo. Pero bueno, vamos a hablar un poco de lo que usted me ha preguntado y lo que quizá la audiencia quiere escuchar, que son aquellos temas más polémicos, ¿no? El recurso de revisión y la posibilidad de desnaturalizarlo por medio de esta reforma, sí es algo que me preocupa en demasía, precisamente porque hay que entender, digamos, orgánicamente cómo está diseñada la justicia, ¿no? Si bien la Corte Nacional es el lugar adecuado en el diseño de la justicia para un recurso de casación, ¿no? Que implica fundamentalmente una revisión de legalidad, existe frente a una sentencia condenatoria la posibilidad de un recurso de revisión que no tiene que ver con la legalidad, sino con un hecho fáctico que debe ser tomado en cuenta, por ejemplo, la aparición de un testigo que se creía que estaba muerto, ¿no? Es una prueba nueva que definitivamente podría cambiar el destino de esta sentencia que ya ha sido emitida. Esa es un poco la lógica. Hay un nuevo hecho, un nuevo hecho como la aparición de un testigo que se creía muerto, que de algún modo trastoca el análisis que se había hecho de los hechos y por lo tanto con una nueva, digamos, apreciación de los hechos, evidentemente, la justicia podría pronunciarse sobre la inocencia o condena de una persona. Eso es, creo que, en esencia, lo que debemos tomar en cuenta, ¿no? Ahora, lo que nos dice esta propuesta de reforma es que una causal para tomar en cuenta el recurso de revisión podría ser los informes de la Corte Interamericana o de otros comités de la ONU. Ahí sí hay mucho que reflexionar al respecto. Yo no soy penalista, pero sí sé de constitucional y sí sé de derecho internacional público. Y aquí sí hay un tema que es extremadamente preocupante y voy a hacer algunos comentarios al respecto. El primero es que, de algún modo, sí me sorprende que sea el correísmo el que planteé esto, ¿ya? Porque, de hecho, el correísmo ha sido causante de que el Estado ecuatoriano sea condenado en procesos internacionales, por ejemplo, caso El Universo. Me pregunto yo si ellos hubiesen estado dispuestos, como están ahora, de que la sentencia irrita que se dictó contra Diario El Universo por parte de la justicia ecuatoriana haya sido revisada, ¿no? Con la preocupación que despertó en los organismos internacionales en aquella época. De hecho, la Corte Interamericana condenó al Ecuador por esa sentencia, por esa sentencia irrita contra Diario El Universo, violatoria de la libertad de expresión. Ahora bien, ¿qué hacen los organismos internacionales de derechos humanos? ¿No? En el mundo existen, o más bien dicho, para el Ecuador existen dos sistemas de protección de derechos humanos. El sistema interamericano de derechos humanos, que está compuesto por una comisión de derechos humanos y por una corte interamericana de derechos humanos. Y por otro lado, hay el sistema universal, que está compuesto por varios comités que nacen de tratados ratificados por los estados y que se ocupan precisamente de la protección de los derechos humanos. Por ejemplo, el comité de la ONU contra la tortura, el comité contra la desaparición forzada, en fin. Nacen de tratados internacionales y estos órganos componen el sistema universal. En ambos casos, en el en tanto el sistema interamericano como el sistema universal, analiza y y tiene la capacidad de declarar la responsabilidad internacional de los estados. No, no hay ningún tipo de, digamos, aspecto informativo respecto de de los sistemas. No, 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 no. En ambos casos, de acuerdo al derecho internacional público, los estados están obligados a escuchar y a cumplir los informes, en el caso de la corte interamericana, las sentencias que se emitan, ¿No? Hay una obligación internacional de cumplimiento que tiene que ver también con la buena fe de los estados para el funcionamiento del orden internacional. Pero algo que quiero que quede muy claro es que en ambos casos, el tema, las decisiones del sistema interamericano o del sistema universal, en ambos casos, los comités o la corte interamericana o la comisión analizan la responsabilidad de los estados, no analizan la conducta de de personas, no analizan los hechos que podrían ser objeto de un proceso penal, los analizan de otro modo, los analizan en cuanto esos hechos puedan demostrar que hay una responsabilidad internacional del estado, por ejemplo, en la violación del debido proceso, que es un principio no sólo constitucional, sino internacional, de derecho internacional público. Entonces, mal podríamos nosotros, con esta reforma, pretender que un análisis que no es de los hechos de un caso penal, sino de la responsabilidad internacional del estado, ya sea de lo del sistema interamericano o del sistema universal, mal podríamos pretender que ese análisis sirva para revisar una sentencia condenatoria. Otra cosa es que los estados sí pueden ser condenados y se puede declarar su responsabilidad internacional en ambos sistemas, sin ningún problema, ¿no? Sin ningún problema. A veces se cree que la corte interamericana tiene una jerarquía superior por llamarse corte, no, no es así, no es así. En ambos sistemas pueden declarar la responsabilidad de los estados y los estados tienen la obligación de cumplir lo que se pida en estos informes o en estas sentencias a modo de reparación, pero ese es un análisis de derecho internacional público, no sobre los hechos fácticos de un caso penal. Sí creo que vamos a desnaturalizar de una manera vulgar, si cabe, el recurso de revisión si nos ponemos a pues escuchar un análisis del sistema interamericano, del sistema universal que no tiene que ver con los hechos de un caso, ¿no es cierto? Y eso sí me preocupa en demasía, muchos analistas han dicho que probablemente hay una dedicatoria al respecto. Lo cierto es que quien está planteando esto también ha sido una bancada que en otros momentos se ha negado, y creo recordar bien, por ejemplo, a aprobar una ley de repetición, porque cuando el estado ecuatoriano es condenado internacionalmente, el estado debe tener las herramientas para que aquellos funcionarios, aquellas personas que causaron esta condena del estado por su por ejemplo, mala administración de la justicia, como fue en el caso del universo, sean internamente condenados, es decir, el estado pueda ejercer una acción de repetición contra estas personas que han causado un perjuicio contra el estado, y en esa repetición el estado pueda recuperar lo perdido, porque muchas veces en una condena internacional tiene que pagar indemnizaciones. Y el estado. Usted dice, si me permite, doctor Miguel Molina, lo que usted me dice, incluso ellos aprobaron la constitución de Montecristi, artículo once, que dice precisamente, el estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas, es decir, es un mandato constitucional, y también han querido burlarse a través de una ley de menor jerarquía que la constitución, como hicieron, igual la ley de extensión de dominio, han hecho barbaridad y media en la asamblea. Bueno, lo que usted ha dicho es muy claro, Miguel, me parece que hoy que inicia el debate y que de algún modo hay un informe para el segundo debate tan pernicioso, creo que estas alertas que estamos haciendo desde la academia, que ustedes hacen desde el periodismo, tienen que tener un eco en la asamblea. La asamblea no puede hacer algo que luego puede ser objeto de revisión por dudosa constitucionalidad en la corte constitucional, porque me parece a mí que habría una desnaturalización de la acción de revisión que sería realmente, digamos, en perjuicio del funcionamiento del sistema penal y que claramente podría jueces ecuatorianos que ya sabemos que muchas veces no tienen tanto rigor, podrían admitir alguna observancia de algún organismo internacional para revisar una sentencia, ¿no? Y en una justicia ecuatoriana que está en crisis, que además todos sabemos hay mucha corrupción de por medio, por supuesto que eso es preocupante, por supuesto que eso es preocupante. Fíjese usted, Miguel, que cuando se dio el caso del universo y otros muchos casos que se dieron en aquella época, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas cautelares, emitió medidas cautelares preocupada por violaciones a los derechos humanos por parte del Estado ecuatoriano en la época que estaba en el gobierno la bancada que hoy propone esta desnaturalización de la del recurso de revisión. En aquella época, el presidente de aquel entonces, entonces el economista Correa y sus acólitos despreciaban que un organismo internacional pudiera emitir medidas cautelares, insultaban esa facultad de la Comisión Interamericana. Es decir, hay una falta de coherencia impresionante, porque con sus cantaletas de la soberanía, con sus cantaletas de que nosotros somos autónomos, ese órgano que está en Washington, porque tiene que pronunciarse sobre nuestra vida, ¿no? Insultaban la capacidad de un organismo de protección de derechos humanos para preocuparse y observar comportamientos de los estados que a todas luces eran violatorios de los derechos humanos. Y sin embargo, hoy quieren hacer esta reforma porque tienen la esperanza de que haya por allí algún informe que pudiera beneficiar la impunidad de sus líderes, ¿no? Vuelvo con la doctora Mariana Yepes, ¿qué debiera ocurrir? Ya lo han advertido el doctor José Chalco, el doctor Miguel Molina, ¿qué debiera suceder en la Asamblea Nacional? Incluso hay que aprobar artículo por artículo mirando con lupa porque por allí pudiera pasar textos muy complejos y complicados. Esto e incluso lo que dice doctora Mariana Yepes, la disposición general única que incluso puede llegar a que los fiscales y jueces pasen a ser acusados y juzgados por la administración de justicia, es decir, esto está desvirtuando la un sistema penal ecuatoriano, doctora Yepes. Por favor, el audio. Decía que he escuchado con mucha atención la disposición que con muchísimo conocimiento ha hecho el doctor Charco y el doctor Molina. Yo quisiera llamar la atención a un tema que a lo mejor se nos está pasando por alto en la aplicación de estas causales de para el recurso de revisión. Estamos poniendo atención al número al quinto, al propuesto número al quinto, en el que se dice que las decisiones, recomendaciones de los organismos internacionales serían un motivo de revisión de las sentencias. Y con mucha propiedad ya se ha topado este tema, ¿no? Y yo creo que si miramos con detenimiento este artículo que ha sido modificado con estas propuestas, yo veo que no le estamos poniendo atención, insisto, al numeral cuarto. Es también agregado, agregado al texto del artículo seiscientos cincuenta y ocho, ¿no? Es que dice este numeral cuarto como causal del recurso de revisión. Si se comprueba que los hechos que fundamentan la sentencia fueron establecidos mediante vicios de procedimiento insusanables o graves violaciones al debido proceso. Volvemos a lo mismo. Si dejamos pasar esto, estamos abriendo la puerta para que se aplique el numeral cinco. Y entonces debe haber una negativa completa a la propuesta de modificación de las causales del recurso de revisión. Porque si nosotros dejamos que pase como causal de revisión las graves violaciones al debido proceso, estamos entrando en el plano de la casación. Y lo que es peor, con toda mala fe, lo incluyen para que nosotros prestemos atención únicamente al segundo caso. Si en el segundo caso, vamos a pensar que una mayoría sensata que obre con juridicidad y no con intereses políticos, de que una persona que se sienta afectada por las sentencias condenatorias, por los delitos que ha cometido, pueda tomar una decisión negando la causal cinco, yo creo que nos quedamos con la cuarta y esa nos abre la puerta para otras posibilidades. ¿Qué sería? Se podría alegar que la sentencia o las sentencias condenatorias, nosotros sabemos en contra de quién, que se han dictado por delitos cometidos en contra de la administración pública y de los fondos públicos, y en que en delitos, en organizaciones criminales, si dicen que ha habido vicios de procedimiento insubsanables, que son del recurso de nulidad, que son graves violaciones al debido proceso, que son de qué, son del recurso de casación, propio es el recurso de casación. Y es más, si seguimos leyendo este malintencionado artículo propuesto, vemos que con excepción de los numeradores cuatro y quinto, o sea, cuatro y cinco, o sea, del que acabamos de mencionar, que acabo de citarle, y del cinco que hemos comentado aquí, la revisión sólo procederá con nueva evidencia. En estos dos casos no procede con nueva evidencia, que es el espíritu del recurso de revisión, porque en definitiva es una demanda del perjudicado, del condenado, en contra de quién, en contra del Estado, por un error que ha cometido, por un error de hecho que ha cometido al dictar una sentencia en su contra. Entonces, no procederá con nuevas evidencias, simplemente sería la afirmación y el razonamiento que tenga el juez de que realmente hubo, hubo procedimientos insubsanables o graves violaciones al debido proceso. Y entonces dice que, y después continúa, para que vea usted que no siempre es perfecta una redacción malintencionada, una propuesta malintencionada. Después continúa y dice, la revisión, punto parte, o sea, es otro, 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 otro inciso, la revisión sólo podrá declararse en virtud de nuevas pruebas que demuestren el error de hecho de la sentencia impundal. Eso es lo correcto, eso es lo correcto, pero eso se contradice totalmente a las, a los tres, a los dos numerales que propone y al primer inciso del numeral cinco, a continuación del numeral cinco. Cuando excepciona que el cuatro y cinco no, no exige pruebas, nuevas evidencias, pero al final le pone que sí se exigen nuevas evidencias, y aquí señala con énfasis que se demoran, que estas evidencias de nuevas pruebas demuestren el error de hecho de la sentencia impugnar. Si me permite su precisión, doctora Mariana Yépez, efectivamente ponen este inciso posterior, la revisión sólo podrá declararse en virtud de nuevas pruebas, pero el inciso anterior, de manera audaz, con excepción de los números cuatro y cinco. Pero cuando, exacto, cuando le pone como una norma general, significaría que que no está bien la redacción en la que excepciona, y es gravísimo porque del cuatro y el cinco son los añadidos, no solamente del cinco. Si si suprimen el cinco, nos quedamos con el cuatro y está abriendo las puertas también para que se haga todas las ilegalidades, para que se queden, se queden sin piso las sentencias y tal, porque solamente es una alegación de que ha habido un vicios de procedimiento en sus sabrales. Los vicios de procedimiento son causales de de repisión, es totalmente antitécnico, no tiene fundamento, eso va a los vicios de procedimiento, causales de nubidad, causales de nubidad que otros recursos. Y hay otro punto que a mí me llama la atención, es en la disposición, en esa larga disposición general, que es la consagración de lo que pretende, donde esté el espíritu de la de la modificación al código procesal penal, o sea, al COI, donde esté el espíritu, sobre todo al recurso de revisión. Cuando dice en esta disposición general única que tiene que tiene varios aspectos, pero gravísimos, ¿no? Y entonces en esta dice al final, casi al final de dice en segundo, en el segundo inciso de esta disposición general única, dice la Corte Nacional de Justicia revisará de oficio, de oficio, y sin demora, conforme a lo dispuesto en el artículo 658 de este código, de oficio, dice el 658, es un recurso, los recursos son derechos de las personas perjudicadas, son garantías que se encaminan de acuerdo a las normas procesales, y a las normas constitucionales, y dice que del empresario oficio, las sentencias afectadas por dichas decisiones, observaciones, o recomendaciones internacionales, aquí está consagrando toda la mala fe, la mala intención que tiene esta propuesta, ¿no? Y al final también quisiera mencionar, como en el penúltimo inciso, dice el incumplimiento, la dilación, o la obstrucción en la aplicación efectiva de estas decisiones, se refiere a las decisiones internacionales, recomendaciones, a carreras, sanciones disciplinarias de destitución para los servidores responsables, y entre ellos, después pone, cuando este incumplimiento es atribuible a los jueces de la Corte Constitucional, también piensa en sanciones de destitución a los jueces de la Corte Constitucional, todo lo que se ha relacionado con el recurso de revisión, con el artículo 658, con los agregados que pone contradictorios, impundados, inconstitucionales, ilegales, está debidamente inclinada a beneficiar a ciertas personas. No pensemos a uno solo, sino a todo su grupo que fueron condenados por delitos que son públicos, ¿no? Y que están muy preocupados porque ya no saben cómo recuperar la libertad y volver al país. Muy claro lo que nos ha dicho la doctora Mariana Yepes, exfiscal general de la nación. Usted ya se refirió también al numeral cuatro del 658, doctor José Chalco, y el cinco, pero ni siquiera suelen hacer bien las cosas, por eso usted insiste en calificarles analfabetos constitucionales cuando, como decía la doctora Mariana Yepes, ponen la revisión solo por declararse en virtud de nuevas pruebas, pero antes dicen, con excepción de los numerales cuatro y cinco que quieren meterle al país esto. Cuando se forza la interpretación legislativa, cuando se forza, repito, las instituciones, cuando se desconoce las instituciones, cuando no se sabe introducción al derecho, hace esto. Precisamente que empieza a haber una suerte de un andamiaje forzado que a lo único que nos lleva es a las incoherencias y a los insentidos que hemos anunciado. ¿Qué debe pasar hoy, licenciado? La asamblea tiene que aplicar, los asambleístas serios deben obligar a que se aplique el artículo sesenta y uno de la ley orgánica de la función legislativa. ¿Qué implica aquello? Estamos en segundo debate. Hay un legislador ponente, ¿no es cierto? Que viene desde la comisión con este informe. Y ante la existencia de observaciones que esperamos existan de los asambleístas serios, los asambleístas serios observarán a este informe del segundo debate de conformidad con el sesenta y uno de la ley orgánica de la función legislativa y tendrá que suspenderse el ponente tendrá que pedir al presidente de la asamblea nacional la suspensión del tratamiento de hoy con la finalidad de recopilar las observaciones del pleno. Pensa que estamos en segundo debate. Está previsto en el artículo sesenta y uno de la ley. Con la finalidad de volver a la comisión que trata aquello y la comisión en un plazo de ocho días máximo, plazo fatal, tendrá que pronunciarse con el nuevo texto, con el texto de las observaciones, para remitir nuevamente al pleno de la corte nacional. Esto tiene, perdón, al pleno de la asamblea nacional. Esto tiene que suceder. Es decir, suspender el debate con la observación que venga de los parlamentarios del día de hoy, volver a la comisión, tienen mayoría, ¿No? Veamos qué hacen. Y ahí en ocho días máximo tiene que retornar al pleno de la asamblea. Esto es. En ese escenario van a insistir, vuelve. Claro. Como hacen mayoría, van a insistir en la barbaridad. Entonces, ¿Qué otro plan tenemos? Este es el trámite legislativo ordinario. El otro trámite es obtener precisamente votos suficientes que inhabiliten la posibilidad de lograr a la mayoría absoluta que requeriría la aprobación de esto. Setenta. Setenta votos. Votos. Tendría que haber la suficiencia de votos contrarios, disidentes, que no permita llegar a esa mayoría. Es que hay que pensar este escenario. Hoy a las nueve está convocado, ¿No? Usted debe estar empezando la la sesión el día de hoy. Está convocado y si no recuerdo mal es el tercer punto del orden del día. En esa línea, esto es lo que es urgente para el país. Y la asamblea tiene que entender que esta es la urgencia país. Hay errores sistemáticos en la propuesta, indebidos en la propuesta, y que yo vuelvo a insistir. Si no se le escucha a la fiscal general del estado y a su comunicado oficial institucional que ha hecho, entonces a quién hay que escuchar en esta materia. Así de simple es esto. Y yo creo que es el momento entonces de dejar tanto oportunismo y hacer las cosas que tienen que hacerse por el bien del país. Esta es una puerta abierta a la impunidad. Esta es una puerta abierta a la extravagancia de la ignorancia y a la extravagancia de burlarse de los ecuatorianos. Nunca se juega así con el sistema penal de un país. Nunca. La doctora Yepes decía muy bien en derecho comparado con Colombia. Y ahí el Consejo de Estado además ha marcado algunas líneas muy trascendentales. Recursos de revisión no tiene ningún antecedente en ningún país del mundo de abrir a esta barbaridad. Violaciones al debido proceso o informes de comités internacionales. Esto no existe. No existe no porque no se quiera. Sino porque es propio a la institución del recurso de revisión que esto es solamente cuando han cambiado las circunstancias fácticas o los hechos. Hay nuevos hechos. Solo ahí cambia. Solo ahí se habilita. Es extraordinario. No lo que se está pretendiendo. Así que sobre esto hay que protestar. Sobre esto hay que hacer eco país porque yo creo que esta es ya. ya es una causa país. Y qué pena que se haya esperado al segundo debate licenciado Río de Neira. ¿Dónde estaban los asambleístas que tenían que estar haciendo su trabajo y diciendo al país esto está sucediendo? Cuando hicieron las observaciones en el primer debate. Pero lógico. O sea, veamos cuánto pasó. Esto llegamos hasta ver si no se denuncia, si ustedes con valentía no nos ilustran con esto, simplemente si pasa, pasa. O sea, mire usted cuánto ha ido precluyendo el trámite legislativo. Bajo el principio de preclusión, aquí ha ido cerrándose etapas, procesos, plazos, en un zainete silencioso. Esto no es menor. Yo creo que esto debería incluso ser un llamado de atención a los legisladores que están ahí al interior. De aquellos que se denominan demócratas, de aquellos que se denominan que están en contra de los abusos precisamente de ciertas bandas y bandidos. Pero hay que hacerlo. Volvamos a hacer y parecer. No puede ser que por alarmas que pongamos académicos, gente que estamos en otro espacio, al país, tutelando el orden constitucional, yo siempre digo, el deber de los constitucionalistas, por favor, es no ser cachiporreros de normas y supuestos, es ser tutores, quienes tutelamos el orden constitucional. Al menos yo estoy formado para eso. Y esa es la visión que debería estar primando también en el parlamento, tutelar lo más importante, la responsabilidad de los delincuentes y no estas normas a favor de ellos. Yo no entiendo si si aquí hay una solamente miopía política, pero al menos representatividad no existe. Yo estoy seguro que si preguntamos a los ecuatorianos de a pie, si están de acuerdo con estas propuestas de reformas, nos van a decir que no. Pero es que esto es obvio y lógico. No solamente porque no tiene sentido de popularidad, porque los ecuatorianos quieren que se proteja a los buenos, no a los bandidos. Y jurídicamente, aquí ha sido una manifiesta puesta de argumentos, razones serias, con quienes nos acompañan, con doctor Molina y doctor Ayepes. Precisamente porque jurídicamente esto no tiene sentido. Doctor Miguel Molina, a ver, ¿qué debe pasar en la Asamblea Nacional? Hay una expectativa, ustedes nos han abierto los ojos con análisis jurídico constitucional. Quisiera añadir a esto que señalara la doctora Mariana Ayepes y el doctor José Chalco, la disposición general única que se pretende introducir en las reformas del COIP claramente demuestra un fin contrario a los intereses jurídicos. Lo decía hace poco el ex juez nacional, doctor Walter Macías, reitera la obligación de aplicar de manera inmediata y efectiva las sentencias, decisiones, recomendaciones, y observaciones del Comité de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Corte Interamericana, especialmente relevante en casos de violaciones de derechos humanos, errores en el debido proceso. ¿Qué debe ocurrir en la Asamblea con estas barbaridades que, como decía bien el doctor José Chalco, ¿por qué no toman en cuenta el pronunciamiento de la fiscal general? Cuando la Constitución, artículo ciento noventa y cinco, le obliga al fiscal o a la fiscal a dirigir, a dirigir los procesos de investigación preprocesal y procesal penal. ¿Qué debe pasar, doctor Molina? La Asamblea está convocada, sesión novecientos, hoy, tercer punto, conocer y resolver respecto del informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria al Código Orgánico Integral Penal. Por favor. Bueno, me parece que aquí lo fundamental es ver qué es lo que van a hacer las bancadas, ¿no? La Asamblea, digamos, es una institución, pero que toma decisiones con base en los acuerdos políticos a los que llegan las bancadas. He podido escuchar que construye e incluso el Partido Social Cristiano ya se han alarmado de algún modo, precisamente de este punto, el recurso de revisión y lo que se está pretendiendo hacer con él, ¿no? Una desnaturalización del mismo. Ahora me pregunto yo, ¿qué va a ser? Si me permite, doctor Molina, y no solo eso, sino también al cinco ochenta y cuatro, que es levantar la reserva de las investigaciones reservadas, lo cual es una barbaridad. Una barbaridad, es verdaderamente una locura. Pero aquí yo tengo una pregunta que que la hago públicamente, ¿qué va a ser ADN, ¿no? El partido de gobierno, el movimiento de gobierno, y que está supuestamente en la asamblea, de algún modo, diciendo o o representando lo que ha dicho el presidente de la república, y es que aquí hay división de poderes, que se va a respetar el trabajo de la de la fiscalía, quiero saber qué va a ser ADN, ¿no? Porque de algún modo, es claro que una bancada como la 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 revolución ciudadana tiene cincuenta y un asambleístas, creo yo, puede proponer lo que quiera, no tiene derecho por el número de asambleístas que tiene a proponerle al país lo que quiera. Otra cosa es que las otras bancadas secunden incluso barbaridades que se propongan por parte de la revolución ciudadana, porque creo que en términos jurídicos, estos dos puntos que hemos reflexionado esta mañana, si son barbaridades, no son técnicas, ¿no? No hay un un concepto técnico jurídico detrás de eso, sino realmente hay una arbitrariedad cognoscitiva en la medida en que se plantea algo que desnaturaliza el sistema jurídico. Entonces, yo sí quiero saber qué van a ser las otras bancadas. Yo creo que aquí sí se requiere un alto nivel de responsabilidad en cuanto legisladores para poder hacer leyes y hacer reformas que son urgentes para el país, pero que tienen que ser técnicas, que necesariamente tienen que ser técnicas porque el país se cae a pedazos y y sobre todo en el mundo de la administración de justicia penal. Y usted sabe, Miguel, todos los escándalos que hay todas las semanas, no con jueces corruptos que a veces conceden o toman decisiones que realmente desnaturalizan garantías jurisdiccionales. No, no sé, las reformas penales deben apuntar a fortalecer la democracia, no no a causar que se abran puertas perniciosas para que personas que están condenadas por ciertos delitos puedan huir de de la inmensa responsabilidad que tienen con el país, pero hay un tema adicional que me preocupa mucho y que de algún modo responde la pregunta que usted me hace, ¿Qué tiene que hacer la asamblea? La asamblea también tiene la obligación de darle soluciones verdaderas al país. Yo creo que está en marcha una suerte de populismo penal, independientemente de estos dos casos que hemos analizado hoy, hay un populismo penal que pretende hacernos creer a los ecuatorianos que subiendo ciertas penas, que haciendo, que declarando la imprescriptibilidad de ciertos delitos, los problemas del país se van a resolver, y no es así. Creo que requerimos de la asamblea un debate mucho más serio, e incluso un rol fiscalizador mucho más serio. Aparentemente hay violaciones a los derechos humanos todos los días en el Ecuador por parte de fuerzas armadas. ¿Qué dice la asamblea de eso? ¿Qué dice la asamblea de eso? Acabo de ver el caso de un joven, ¿No? Que por un tatuaje incluso ha sido agredido físicamente. Hay cosas que ya se están volviendo inaceptables, y aquí lo que la asamblea propone es un populismo penal, y le dice al país que subir las penas es la solución, cuando en gran parte del mundo se ha demostrado que ese populismo penal no resuelve problemas. Doctor Molina. Yo sí creo que la asamblea tiene una responsabilidad mucho mayor a la que están pretendiendo demostrar. Sí, sí, sí. Doctor Molina, usted ha exigido que ADN se pronuncie. Efectivamente no hemos escuchado al movimiento oficial, solo recordarle a ADN que el presidente Daniel Novoa, en declaraciones que formular en Washington, ofreció defender a la fiscal general, no solo en el juicio político. Si no se escucha a quien dirige la investigación penal, en un comunicado que ayer fue absolutamente claro y contundente de que no debieran aprobarse esas reformas, ¿en dónde quedan las palabras del presidente Daniel Novoa cuando dijo textualmente, necesitamos proteger a personas como la fiscal que trabajan duro contra las organizaciones criminales que operan en el país? ¿En qué queda? O sea, hay que exigirle, como usted bien dice, hay que exigirle ADN un pronunciamiento claro, concreto y contundente. Sí, hay que exigirle ADN un pronunciamiento claro sobre una propuesta de reformas que a mi juicio es, bueno, a mi juicio tiene puntos que son realmente perniciosos, obviamente se puede hablar de otros puntos que no lo serían, pero ADN tiene que pronunciarse sobre estos puntos que de verdad van a desnaturalizar a la justicia penal y eso sería gravísimo para el país. Me alegra que la señora fiscal haya podido cuestionar y aportar con su criterio técnico para este tema, pero creo que no es el único, creo que hay demasiados criterios técnicos que han puesto las alarmas sobre este tema y la asamblea sí tiene una responsabilidad de escuchar eso, no pueden irse a ciegas a probar una barbaridad, una locura, que lo único que haría es desnaturalizar un recurso de revisión que tiene un sentido profundo para el funcionamiento de la justicia penal y que puede convertirse en una puerta para cualquier tipo de impunidades, entonces sí creo que aquí ADN como partido de gobierno e incluso el mismo gobierno deberían pronunciarse. Bien, muchas gracias, sinceramente muchas gracias por el aporte que han dado los juristas constitucionalistas, la doctora Mariana Yepes, exfiscal general de la nación, el doctor José Chalco Salgado, un reconocido constitucionalista y académico en Cuenca, y el doctor Miguel Molina, también un reconocido académico de la Universidad Internacional del Ecuador. Solo para finalizar, la sesión novecientos del pleno, seguramente ya empezó, si son puntuales, con uno, himno nacional del Ecuador, dos, resolver respecto de la designación de una o varias comisiones especializadas, y tres, conocer y resolver respecto del informe para segundo debate del proyecto de reformas al código penal. El país está pendiente. No se puede jugar en el Ecuador simplemente con reformas que lo único que pretenden es una cosa, impunidad, más impunidad en el Ecuador que no se puede permitir. Ya se tomaron el consejo de participación, se tomaron consejo de la judicatura, tuvieron jueces nacionales que ya no están, es decir, no cesan por ningún lado, hay que estar pendientes las veinticuatro horas con esto que aspiran desesperadamente la impunidad. Muchas gracias, doctor José Chávez. Un gusto estar con usted siempre. Muchas gracias. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia, y les recomendamos en Exa FM ya viene el show de la papaya. Y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, muy buen día, felicidades en este jueves. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Inicio de espacio promocional y publicitario. Ya vengo, amor. ¿A dónde vas? Al banco, que tenía que hacer un deporte.